Fuerza Argentina, porque ningún pueblo, ninguna sociedad puede progresar si no se siente orgulloso de pertenecer al país en el que ha nacido, porque estamos orgullosos de Argentina, orgullosos de nuestra Presidenta, la de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la compañera Cristina, a quien escuchamos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias, qué día, qué día, qué día! ¡Que Dios te bendiga! Y a ustedes también, que los bendiga a todos, que Dios los bendiga a todos, y a la Argentina también. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros, gobernadores, legisladores, dirigentes, como dicen ustedes, soldados del pingüino. Si ese pingüino nos está escuchando desde algún lado, que estoy segura, después de escucharlo a usted, estoy segura que está mucho más tranquilo de lo que estuvo de lo que estuvo en otros momentos, absolutamente. ¡Aplausos! 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 La verdad, que después del discurso de Amado, no necesitaría agregar casi nada. Simplemente decirles que estoy en un momento, y me siento en un momento muy especial y muy particular de mi vida, en este lugar que también tiene fuertes recuerdos para mí. En este coliseo, vos te debes acordar, Daniel, un 22 de abril del año 2003, él, con todas sus ilusiones y sus convicciones, lanzaba aquí sus equipos, sus objetivos de gobierno para lo que iba a ser el período 2003-2007. Estoy segura que muchos tal vez que lo escucharon y que lo acompañaron, en ese escaso 22% de los votos, pensaban que no iba a poder hacer todo lo que hizo, pero realmente cuando uno recorre estos 8 años, cuando uno recorre esta Argentina y las cosas que nos han tocado vivir a todos los argentinos, uno siente que saca fuerzas de donde no hay, uno siente que está acompañada por millones y millones de argentinos que de a poco, lentamente, van descorriendo el velo de sus ojos a muchos, a muchos les pasó, porque además no tenemos que enojarnos con los que por ahí no entienden, porque tenemos que saber que hubo muchas cosas en la Argentina que nos dividieron, que nos enfrentaron, pero quiero decirles que en este momento tan particular que estoy atravesando, que es de una inmensa serenidad, pero también de mucha firmeza, quiero decirles que cuenten conmigo para lo que resta hacer en esta Argentina, que es... ¡Viva! 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 Que es profundizar las políticas de inclusión, seguir con este fantástico proceso de reindustrialización y generación de empleo, esta ciencia y tecnología que ustedes saben es uno de mis amores y que yo creo que es la llave y la clave de este siglo XXI. Podría hablarles de miles de medidas, de las políticas, pero como decía Amado, lo importante es lo que está por venir. Pero yo quiero decirles que acá hay algo más que políticas e ideas, porque si no pareciera que todo fuera una cuestión de posicionamiento doctrinario o dogmático, y yo digo que no, que acá hay valores, que este proyecto político tiene valores que no cotizan en bolsa, pero tiene valores que están enraizados no solamente en los argentinos, sino también en la sociedad global, en donde descansa el valor esencial de un modelo de inclusión, en el valor de la igualdad, en el valor de la igualdad que hoy es una demanda que recorre el mundo. Estamos viendo, y me acordaba de las palabras de Amado allá en el año 2008 cuando me vino a proponer recuperar la administración de los recursos de los trabajadores de manos de las AFJP y me dijo, Presidenta, hay un mundo distinto, el mundo que vimos va a cambiar definitivamente y no vuelve más, y hoy con dramatismo lo estamos viendo, no son diferentes los reclamos en el continente, por allí en países hermanos, a los jóvenes del Magreb, a los jóvenes en Europa, ¿saben qué es? Cuando reclaman igualdad y la inclusión, no están pidiendo que le solucionen la vida, están pidiendo apenas que le dejen volver a tener la utopía, que se puede ser igual en un mundo más justo y más equitativo, porque lo que se ha caído, lo que se ha derrumbado, lo que causa estupor, temblor y hasta miedo en algunos, es comprobar que no se puede vivir una vida a plazo fijo, que no se puede vivir en un mundo sin sueños, sin ilusiones, sin alegría, sin la alegría de saber que podemos progresar si trabajamos y estudiamos, sin la alegría de saber que es imposible traer hijos al mundo para que vivan mejor de lo que vivimos nosotros. Por eso yo digo que este modelo es un modelo de valores, de profundos valores, que ha vuelto a rescatar, como lo señalaba hace un rato, mamado a la familia como uno de los ejes centrales, esa familia que se destruyó ante la falta de trabajo, que se destruyó ante la falta de solidaridad, que se destruyó ante la convicción por parte de millones de argentinos, que no había gobiernos que los defendieran y los representaran. Esto es lo que está sintiendo mucha gente en todo el mundo, que los gobiernos no lo representan, que sus intereses son diferentes a los de los gobernantes. Y yo creo que el gran mérito que supo tener él fue construir en esta Argentina que había sido desbastada, pero no solamente desbastada económicamente, sino desbastada moral y culturalmente, él supo construir la confianza del pueblo en sus gobernantes, algo imprescindible para que toda sociedad civilizada pueda avanzar y crecer. Y esto es sobre lo que tenemos que seguir trabajando, por eso digo, ¿qué les vamos a contar? A nuestros trabajadores, a esos más de 5 millones de trabajadores que volvieron a tener trabajo, ¿a quién les vamos a contar? A las convenciones colectivas de trabajo que han logrado que hoy tengamos el mejor salario, a nuestros jubilados y pensionados, con el mejor haber jubilatorio también de América Latina, a nuestras mujeres, a todas nuestras mujeres, a las que han logrado recuperar un rol protagónico como nunca se tuvo en la historia, mujeres en la corte, mujeres en las gobernaciones, mujeres en la presidencia, mujeres con los científicos y a las que todavía no hemos podido ayudar e incorporar, las ayudamos con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para defender también la vida y una vez más la familia como siempre. ¿A quién le voy a contar? ¿A quién le vamos a contar? A los productores que han visto revalorizar afortunadamente sus tierras como nunca, a lograr ganancias como nunca. ¿A quién le vamos a contar? A los empresarios que han vuelto a abrir sus fábricas, a los pequeños que pasaron de mediano, a los medianos que pasaron a grandes, a los científicos que volvieron, a los artistas, a los maravillosos artistas en esta ciudad de más de 500 espectáculos artísticos y con un arte y una cultura que renace todos los días. A los comerciantes que por allí no encuentran local para alquilar, ustedes recuerdan lo que era esta ciudad de Buenos Aires. Por un instante nada más, retornen en el año 2001 o 2002, calles desiertas, avenidas enteras con locales cerrados, nadie comprando absolutamente porque nadie tenía nada para comprar y el que tenía, tenía miedo y lo guardaba porque no sabía lo que venía. Esa era la Argentina, es una Argentina parecida a la que estamos viendo desde los países desarrollados donde nos bajaban línea y nos decían lo que teníamos que hacer y la verdad que no estamos contentos con lo que está pasando, al contrario, sabemos que tenemos que participar activamente en los foros internacionales donde tenemos el honor de participar para lograr instalar este cambio de paradigmas que venimos haciéndolo insistentemente y lo vamos a seguir haciendo con la misma responsabilidad. Yo me siento hoy con algo más que rol de Presidenta de la República Argentina, que es un rol institucional, el más importante al que puede aspirar un argentino seguramente. Pero a mí me gustaría poder ser también la Presidenta de la unidad de todos los argentinos, porque han pasado muchas cosas y es lógico y legítimo que en la política cuando alguien toma una medida y le digan no, está mal, bueno, pasa siempre, no debería si la medida es buena, pero no importa, pasa, tampoco pidamos peras al olmo, simplemente así pasa en todos lados. Pero cuando las cosas se han comprobado que teníamos razón, que no nos habíamos equivocado, que ese era el camino acertado, cuando nos decían que enfriamos la economía y nosotros les decíamos que no, cuando les decíamos de utilizar las reservas para no endeudarnos más, si se ha comprobado que era el camino acertado, ¿por qué no apoyar entonces lo que está bien y ayudar a corregir los errores que seguramente podemos tener como Gobierno? No sería más fácil escucharnos y hablarnos en lugar de descalificarnos. Y miren que he sido y soy de lenguadura, tengo lenguadura, lo sé, pero siento que tengo el deber en este histórico momento que vive la Argentina irrepetible en sus 200 años de historia. Hoy charlaba con Mercedes, ¿dónde estás Mercedes? Ahí estás en la segunda fila al lado, la llamaba un rato antes de venir acá. ¿Cómo anduvo Mercedes? Y Mercedes me dijo, pero Presidenta, yo me estoy emperifolando para ir al acto y usted me anda preguntando por los mercados. Y sí, querida, y anduvimos bien, Merceditas. Qué increíble, ¿qué hubiera pasado en la Argentina? Hagamos un ejercicio, por favor. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina de hace 7, 8, 9, 10 años atrás con una crisis global de las características que hoy tenemos? Si cuando tuvo el tequila o cuando tuvo el problema Brasil se nos vino el mundo encima. Imagínense ese país en este momento. Entonces, no es hora de reconocer algunas cosas, no queremos aplausos ni tampoco agradecimientos, simplemente colaboración y cooperación para seguir haciendo las cosas bien para todos los argentinos. Es lo único que pedimos. Es lo único que pedimos. Y la verdad que yo me siento muy orgullosa, porque también es cierto que cuando uno dice algo y le va bien y tiene razón, también le gusta, no me voy a venir a ser ahora tampoco la humildita y la chiquitita, porque tampoco. Pero la verdad que cuando... Ayer veía la movilización de los estudiantes en la hermana República de Chile con carteles que pedían por la educación como en la Argentina, y no saben, el pecho se me reventaba de orgullo. Digo, qué hombre este, haber pensado en el año 2005 que teníamos que tener el 6% del PBI para la educación pública argentina. Qué cabeza, qué cabeza y qué corazón que tenía, tan grande que no le entró en el cuerpo, tan grande que le estalló de tanto pelear por mí, de tanto defenderme, de tanto quererme. Perdónenme, perdónenme, perdónenme porque parece casi una sesión de terapia, perdónenme, perdónenme, perdónenme pero siento la necesidad de decirlo por mis hijos, por mis hijos que seguramente me están escuchando, que seguramente me están escuchando. Máximo allá en el sur con Rocío cuidándola, cuídala mucho Rocío por favor. Máximo, sí, que la cuide mucho, un beso grande para ella, para Máximo, para Florencia, que también seguramente me estaré escuchando. Fue un tiempo difícil para todos nosotros y lo apechugamos como siempre, como él nos hubiera exigido, con dignidad, con dignidad, con hidalguía, con mucho orgullo, porque cuando un pueblo deposita su voto en un hombre o en una mujer, uno también tiene que hacer honor a esa confianza y estar a la altura de los acontecimientos aún cuando esos acontecimientos sean los más dolorosos y más terribles que le hayan tocado vivir. Por eso yo les digo que tenemos que tener todos los argentinos esa actitud, esa decisión de pensar en grande, de pensar en el país, de pensar en la Argentina, les decía hace un rato, estamos ante un momento único y repetible de nuestra historia, un momento de una oportunidad impresionante, lo hemos construido nosotros con nuestro propio proyecto, nuestro propio modelo que no pretendemos patentarlo ni vendérselo a nadie, imponérselo a nadie, simplemente el orgullo de que hemos podido construir paradigmas diferentes, paradigmas que le han servido a la Argentina para mejorar su calidad de vida, a su pueblo, a su sociedad. Él, cuando estuvo acá hace más de 8 años, soñaba esta Argentina que teníamos hoy. Yo en esa oportunidad no vine aquí. Les voy a contar por qué, porque yo me ponía muy nerviosa cuando él hablaba, era el único hombre que pudo ponerme nerviosa, algunos me aburren, otros me irritan, pero él no, él lograba ponerme nerviosa. Él me ponía siempre, hasta el último día había una cosita acá en el estómago cuando lo veía, y tampoco fui, miren qué cosa, ¿no? Quiero contarles esto porque creo que es un homenaje a él. Tampoco fui, ¿está por ahí Liliana Mazure o el topo de voto? Bueno, no sé, allá están levantando la mano. ¿Por qué? Porque ellos eran los que nos hacían los afiches cuando Néstor Kirchner, gobernador, por 1991, miren, el año de la convertibilidad. Pero esperen que les cuento, él era intendente y lanzaba su campaña a gobernador, Arturo Puricelli debe estar por ahí sentado, era el otro que nos competía. ¿Dónde estás? ¿Por ahí atrás? Ah, estás Arturo ahí. Miren qué símbolo de unidad, miren si no somos amplios y plurales, miren si no somos amplios y plurales, pero quiero contarles que estábamos en la municipalidad porque él era el intendente de la ciudad de Río Gallegos y había lanzado su candidatura a gobernador y el acto de lanzamiento de campaña era enfrente de la municipalidad, estaba la plaza en el medio, San Martín, y enfrente el gimnasio Larvocat. Ahí lanzó él su candidatura, yo no fui, me quedé sola en la municipalidad, ni las ordenanzas quedaron, fue todo el mundo al acto. Y yo solita encerrada, creo que quedó uno para servirme café, pero después habían ido todos, y yo me quedé solita encerrada ahí porque él cada vez que hablaba a mí me ponía muy nerviosa, pero muy nerviosa en serio, y lo logró hasta el último de sus días. Debe haber sido algo muy especial entre los dos, pero me vino la memoria ese recuerdo, ¿no? Deben haber sido los dos momentos en su vida política más importantes. Él siempre soñó con ser gobernador de su provincia, desde que lo conocí, siempre. Fue un sueño muy importante que él tuvo. Y después empezó a soñar con la presidencia. Y por eso quise hacerlo aquí, en el Coliseo, donde él había soñado con esta Argentina que hoy tenemos aquí, en una realidad frente a nosotros y en la que él tuvo un rol fundante, un rol, una valentía y un coraje sin el cual hubiera sido imposible construir esto que tenemos hoy. Y para terminar, yo digo siempre que no tenemos que ser soberbios, tenemos que ser humildes. Los votos se cuentan de a uno y se cuentan después de las 6 de la tarde. Los deseamos muy humildes, muy humildes, muy humildes. Y yo estoy segura que luego de ver todo esto, luego de escucharlo a usted, señor Ministro de Economía, mi candidato a Vicepresidente, después de escucharlo a usted, creo que va a estar muy tranquilo, porque él que siempre decía y les contaba a ustedes que yo era la Presidente Coraje, si yo era la Presidente Coraje, él fue el Presidente militante, él fue el que se puso al frente para recibir los golpes, para atajar las críticas. Además, Máximo, mi hijo, siempre le decía, parecés el caballero andante de Cristina. Y yo creo que después de ver esta Argentina, después de ver a los compañeros que hoy también nos acompañan aquí, después de escucharte tus palabras y fundamentalmente más que las palabras, porque palabras y discursos decimos todos. Pero vos, amado, has dado testimonio de esta conducta, de estas convicciones en los momentos más difíciles y ante situaciones en las que muchos no estaban. No importa. Bien vale recordarlo y agradecerlo. Bien vale recordarlo y agradecerlo porque en definitiva todavía me retumban en mis oídos algunas palabras que él me dijo en aquellos meses. Siento que ahora no voy a poder protegerte cuando pasó lo que pasó. Y creo que eso lo llevó como una espina y un dolor en su corazón. Por eso creo que hoy está tranquilo y creo que todos tenemos que estar tranquilos porque hemos aprendido que de los enfrentamientos sólo viene dolor, de las agresiones y de los insultos sólo viene odio. Y el odio le hace mucho peor al que lo emite que al destinatario de ese odio. Por eso yo le pido a todos los argentinos que depongamos no nuestras ideas, nunca nuestras convicciones legítimas ni tampoco nuestras aspiraciones, pero por favor no al mensaje de odio, no al mensaje de asustar al otro, pero no al mensaje de comerle la cabeza a la gente con malas y feas cosas. La gente necesita que sus dirigentes le lleven también optimismo, fuerza, amor, coraje, valentía para seguir adelante. Los necesita con un mensaje y fundamentalmente con una conducta que le genere tranquilidad, sobre todo en momentos, como recién hablábamos, de tantas turbulencias, cuando hay tantas turbulencias y miren si he paseado turbulencias, hasta podría reclamar algún puesto en Aerolíneas Argentinas de piloto. No sé si no le gano a los de APLA, no sé si no le gano y conduzco mejor yo los aviones porque no creo que nadie haya pasado las turbulencias internas, externas, subterráneas, aéreas que pasó esta Presidenta. Y acá estamos, como la Argentina, de pie, con la fuerza que me dan los trabajadores, con la fuerza que me dan nuestros empresarios, nuestros intelectuales, nuestros comerciantes, nuestros docentes, nuestros científicos, nuestros jóvenes, nuestros maravillosos jóvenes que están con banderas en la mano y cantando por la patria y reclamando más profundización y más cambio. Miren si no es maravilloso lo que estamos viviendo frente a otras imágenes que nos llegan desde el mundo. Por eso, argentinos, a trabajar duro por la unidad nacional para seguir profundizando la reconstrucción del aparato productivo para generar más trabajo, más educación, más ciencia, más tecnología, más exportaciones, más comercio, más vida, más familia, más patria y más Argentina que nunca. ¡Fuerza, Argentina! ¡Fuerza! Acá estamos para sostener lo que hemos construido y acá están ustedes para defenderlo porque es de todos, de todos los argentinos, de los 40 millones de argentinos. Gracias, muchas gracias por el amor, por el afecto, por el cariño, por el respeto. Muchas gracias, los quiero mucho. Que Dios bendiga a todos ustedes y a nuestro país, la querida República Argentina. Vamos todavía, que falta mucho más por hacer porque siempre vamos a ir por más. Gracias. Gracias. Con la fuerza del pueblo, con la fuerza de Argentina, Cristina 2011, Cristina, Presidenta de la Nación, amado Vudú, Vicepresidente.